Bueno y aquí estamos con la señora Pimpi Colombo, bienvenida Pimpi. Hoy leí que tenés actividad porque hoy es el Día Internacional de los Derechos del Consumidor y tenés mañana en el partido de Almirante Brown, ¿verdad? Hoy, hoy. Hoy. ¿Qué van a hacer? Hoy es el día, pero actividad tengo todos los días, ¿no? Bueno, pero quiero decir... Hoy vamos, Almirante Brown, a la inauguración de una jornada de realidad. Toda esta semana ellos están haciendo actividades, van a participar distintas oficinas municipales de información al consumidor de la provincia de Buenos Aires. Vamos a estar con el Intendente Justo, sí, en la apertura de la actividad va a haber paneles para trabajar distintos aspectos de los derechos y demás, muy interesante. Sobre todo porque es importante que los consumidores sepan que tienen derechos, que los asiste el derecho. Como se asiste, por ejemplo, a los enfermos celíacos, muchos de ellos necesitan una... Muchos de ellos, todos los celíacos necesitan de una alimentación especial. Por supuesto. No es cualquier cosa lo que pueden comer. Hay una diferencia muy grande en los precios de esa comida cuando uno va en busca de determinados productos que no tengan gluten. ¿Qué le decís, por ejemplo, a los enfermos celíacos, Pimpi? Para los enfermos celíacos y para sus familias hay una muy buena noticia, que es que el Ministerio de Salud ha resuelto la incorporación en el programa médico obligatorio de lo que son los dos principales mecanismos de detección de la celiaquía, que es un análisis de sangre y una biopsia de duodeno, que se hace con una endoscopía, que todavía no está tan familiarizado, tan habitual ese tipo de detección, y por lo tanto es muy importante que se haya incorporado mediante una resolución del Ministerio de Salud el mes pasado, la obligación de incorporar al programa médico obligatorio, porque eso obliga a las obras sociales, a las prepagas, y bueno, por supuesto al sistema público de salud, porque en el caso de la celiaquía, que es una enfermedad que precisamente tiene que ver con la vellosidad en el intestino, lo que ocurre es que hay un rechazo al gluten del trigo, la cebada, la avena y el centeno, y no se puede digerir, y las personas van deteriorándose, tienen vómito, tienen diarrea, tienen descompostura, están siempre mal, y no saben lo que les está pasando. Correcto. ¿Te parece compartir un informe y después seguimos hablando de este tema? La celiaquía es un trastorno intestinal, provocado por la intolerancia crónica al gluten de trigo, avena, cebada y centeno, que en la Argentina, se estima, afecta al 1.24% de la población. En muchos casos, puede pasar prácticamente inadvertida, hasta que se manifiestan complicaciones. Por eso, entre las enfermedades, se la conoce como la gran simuladora. Es que probablemente la mitad o más de la mitad de los que no están diagnosticados, tengan un curso clínico pobre, no se enteren que tienen enfermedad, y probablemente la gran mayoría de ellos asintomáticos. Ahora, hay otra proporción de individuos de los que no están diagnosticados que tienen síntomas, y muchos de ellos deambulan de consultorios en consultorios, especialistas en especialistas, por síntomas o signos que tienen. Por ejemplo, anemia crónica, trastornos osteoporóticos, fallas en el crecimiento, pérdidas de embarazo, múltiples causas clínicas, y uno de los rasgos más comunes que existen es cansancio o una alterada calidad de vida, una sensación permanente que a lo mejor por la costumbre no la aprecian, que cuando se los diagnostican, advierten que tienen una normalidad nueva después del tratamiento. La detección precoz es clave. La detección precoz de la enfermedad y el tratamiento adecuado, estricto, que es la dieta libre de gluten, previenen complicaciones, o si las complicaciones existan, mejoran la evolución de los enfermos hasta normalizar su sintomatología y su condición clínica. Mariela Echenbaum es la mamá de Jan, un chiquito celíaco de cuatro años. Lo que ocurrió es que durante un año no crecía. Hubo un año entero en el que lo llevábamos a los controles pediátricos y medía y pesaba lo mismo. Este era el síntoma que le hizo sospechar al médico que podría haber algo extraño, y entonces me solicitó un análisis de sangre en donde se detectó que los valores eran propios de un chico celíaco. Jan hace una vida normal, con algunas precauciones. Es una vida totalmente normal, la única diferencia a lo mejor es que cuando va a un cumpleaños él lleva sus propias papas fritas, sus propios chicitos. Lo importante es que él también puede comer las cosas que comen los demás. Lo que pasa es que tiene que ser determinada papas fritas, determinado chocolate, determinada gaseosa, pero tiene de todo. La única diferencia es que hay que estar controlando, tenés que estar como mamá mucho más encima de él y de su vida, como para que a cada lugar que vaya, él tenga su opción y no se vea limitado con respecto a su grupo de compañeritos. Aerolíneas Argentinas ofrece un menú libre de gluten en sus rutas de cabotaje y regionales. Una decisión que la convierte en la primera empresa del rubro en brindar ese servicio a todos sus pasajeros de vuelos domésticos. Es parte de una política que estamos llevando adelante desde Aerolíneas Argentinas de acercar más el avión a todos los pasajeros, a toda la sociedad. Lo hemos hecho conjuntamente con el Inadi a partir de la incorporación del Extracit para los obesos y ahora con el lanzamiento de la comida para celíacos en todos los vuelos y en todas las clases de asientos que uno saque. Cualquier pasajero que quiera comer este menú para celíacos puede solicitarlo en el momento de sacar el boleto o 24 horas antes de viajar y va a tener el menú apropiado para su situación. Ahora, ¿esto es un servicio más de Aerolíneas? ¿No hay obligación de hacerlo? No existe una obligación desde el punto de vista legal, pero sí una obligación general de ir eliminando las barreras que impiden a todos los ciudadanos acceder o transitar o llegar a cualquier servicio público. Y no es un dato menor lo que decía Recalde, ¿no? Que Aerolíneas incorpora de esta manera también para integrarlo y para que no quede excluido el enfermo celíaco, me parece maravilloso que lo haga Aerolíneas Argentinas. Absolutamente. Y hay asociaciones que trabajan con este tema, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Comercio, el propio Ministerio de Desarrollo también tiene una política, las tarjetas alimentarias en las provincias tienen un financiamiento distinto en las familias que tienen personas con celiaquía. O sea, hay un conjunto de políticas. Creo que eso es lo interesante del momento porque para las personas con la enfermedad celíaca el único tratamiento es la información y modificar la alimentación. Entonces, estamos trabajando con las organizaciones para hacer una campaña de difusión, para que se conozca, para poder leer los rótulos y también para hacer algo que está previsto en la ley, que es la estipulación de un mínimo aceptable, minimísimo, aceptable de gluten. Y por último, como hoy... Es el Día de los Derechos del Consumidor. Queríamos decirte que además de las actividades que estamos haciendo y que vamos a recorrer distintos lugares del país también en esta semana, que hemos elaborado un boletín, por ahí la gente de la producción tiene el material, nos gustaría que lo pudieran mostrar. Es un folleto, ahí está ese folleto. Es un boletín informativo donde está el enfoque principal de que lo que está ocurriendo hoy en la Argentina es que porque tenemos trabajo, porque tenemos movilidad jubilatoria, porque tenemos asignación universal por hijo, tenemos derecho al consumo y porque tenemos una ley con un conjunto de determinaciones, podemos estar tranquilos, seguros, protegidos y si participamos de esa mente, mejor. La página de internet, el 0800-666-1518, la línea de consultas. Pimpi, como siempre, que tengan un buen día. Muchísimas gracias.